Y por supuesto también hay información meteorológica esta tarde, se torna cálido en la ciudad de Monterrey, 32 grados, cielo soleado, un ambiente brumoso y caluroso. Regreso y les tengo detalles completos, por supuesto, aquí en Telediagro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo contenta de acompañarlos en este viernes, lista por supuesto con los detalles y el reporte del tiempo. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telediagro, destacando condiciones de tiempo estable hasta el momento en buena parte del noroeste, norte y noreste del país. Inestabilidad que continúa en puntos del sureste o a lo largo de la península de Yucatán. Pero tener en cuenta que llega un nuevo sistema frontal desde el territorio tejano dentro de las próximas horas, dejando un ambiente seco pero un ligero descenso en la temperatura y viento en la región noreste del país. Esta tarde, por lo pronto, en la ciudad de Monterrey, 32 grados, cielo soleado, brumoso y un ambiente caluroso. Y para esta noche, 21 grados, pocas nubes y un ambiente agradable, el que estaremos experimentando. Este sábado, el viento soplando, un ambiente seco, precisamente al paso de este sistema frontal. 18 con 26, 29 para el domingo, soleado, mayormente nublado. El lunes, la lluvia comienza a registrarse en un 30%, mínimas de 20, máximas de 27 a 28. El miércoles, con cielo medio nublado, 29 grados de temperatura. Y atentos, por supuesto, para este 6 de noviembre, a correr familia. Si ya están listos, bueno, las condiciones estarán más que favorables. Esto, por supuesto, dentro del Estadio Móvil Super, a las 8 de la mañana, despejado, un ambiente fresco y 15 grados de temperatura. Y para las 10 de la mañana, 21 grados, ideal, por supuesto, para que disfruten de esta carrera de Grupo Multimedios a correr familia. Ya listos, por supuesto, para este 6 de noviembre. Si hablamos del estado de Nuevo León, cielo soleado, valores de 33 a 34 grados. El tiempo se torna estable. En el área de Linares, 33. Cielo libre de nubosidad, misma situación para Sabina Sidalgo. Cielo soleado y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena y entra este martes, 8 de noviembre, a las 5 horas con 2 minutos. Son los detalles que pasen. Muy buenas tardes. Amigos, los sultanes de Monterrey en la Liga del Pacífico. Y en esta ocasión se enfrentan en contra de los venados de Mazatlán. Esto, por supuesto, en el gran estadio Móvil Super. Este viernes tenemos la promoción de Viernes Regio. Ya lo saben todas las localidades al 2x1. Y en la terraza Sultán, previo al juego, la gran hora feliz con música en vivo. Te esperamos. Apoyemos a sultanes en este invierno. Los esperamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo contenta de acompañarlos. Ya es viernes, oficialmente. Comenzamos este fin de semana. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Telediario. Esta tarde las condiciones ya se tornan favorables para aquellos que disfrutan de este ambiente incluso cálido. 32 grados la temperatura máxima. El cielo soleado, brumoso y caluroso durante esta tarde. Y por la noche, condiciones de cielo medio nublado. Un ambiente que se torna agradable. Y 21 grados de temperatura ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos cinco días? Le platico porque vienen cambios considerables. Llega un sistema frontal durante este sábado. Deja un ambiente seco. Pero sigue el viento soplando. 18 y 26. Los valores se moderan. El domingo soleado, 13 con 29. El lunes incrementa la nubosidad. Cielo mayormente nublado. La lluvia en un 30% se extiende incluso durante el martes. Valores máximos de 27 a 28. Miércoles con cielo medio nublado, 20 y 29. Los valores que estaremos experimentando para que lo consideren dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo. Pero antes de despedirme, quiero platicarles que Show Center Complex presenta la mejor temporada de Broadway directo de entretenimiento.